El consejero de Educación y Deportes ha recibido esta mañana a la subcampeona nacional de vole y playa, Almudena Martín, y a su seleccionador para homenajear su triunfo. Antonio Miranda ha felicitado a ambos por el esfuerzo que han hecho. Felicitarla por el subcampeonato femenino y que vamos a seguir apoyando el voleibol por la dimensión que está cogiendo en Melilla. Y por supuesto felicitar el subcampeonato. El año pasado fueron campeones, este año subcampeonas y yo de buena noticia. El consejero se ha mostrado orgulloso de los títulos que ha recibido este verano nuestra ciudad. En Melilla a nivel de fútbol playa se puede decir que es la autonomía que más éxito deportivo tiene, porque tener todos los subcampeonatos de España es un trabajo importante. Al final de la cita, Paco Alcover ha confirmado su renovación para la próxima temporada.